Hola a todos, soy Carolina Novoa, Health Coach en Medicina Funcional, Biosanadora Emocional y Terapeuta Espiritual. Muchas gracias por suscribirte a mi canal, y si no lo has hecho y te gusta este contenido, te invito a que te suscribas, también a que actives en la campanita las notificaciones, me des un me gusta y me dejes tus comentarios. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante recurrente y que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años, y es el cheat meal o la comida trampa. Creo que su propia palabra tiene una connotación negativa, pues cuando estamos uniendo la palabra y lo vamos a hablar en español, comida, trampa, y en inglés, cheat meal, cheat viene siendo trampa o algo malo que estamos haciendo, y comida, pues es la alimentación que llevamos. Resulta que cuando nosotros pensamos en la comida como algo que genere trampa o como algo negativo, nuestro subconsciente va a empezar a pensarlo de la misma manera. Entonces, aquí al hablar de la comida trampa o de la comida castigo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros inconscientemente? Y esto no importa ni la teoría que llevemos, ni si somos health coach, o si somos biosanadores, o si somos psicólogos, o la especialidad que tengamos nosotros, o la ideología que llevemos. Siempre que nosotros hablemos de algo negativo, nuestra mente lo va a tomar de la misma manera y por ende esa comida nos va a caer pesada, o la vamos a sentir como un premio al final de todo un gran esfuerzo. Cuando uno está en una dieta muy psicorrígida, cuando uno está en un sistema de alimentación donde se restringen mucho las calorías, o donde se restringen ciertos tipos de alimentos, lo más común que pensemos es estar esperando al momento en que aquello termine. Es decir, si de lunes a viernes me cuido mucho, estoy con tal ansiedad de que llegue el fin de semana, que lo que genero es, primero, una ansiedad porque llegue el fin de semana, segundo, cuando llega el fin de semana o cuando llega el día de la comida trampa, voy a querer atragantarme a todo lo que no he podido comer, y tercero, lo más seguro es que nos pueda llegar a caer pesado. Yo sé que muchas personas, y respeto muchísimo la teoría, tratan de cuidarse para llegar a ver una comida donde no tienen que cuidarse y se la comen. Eso no significa que esa comida sea trampa, ni tampoco que sea premio, porque la comida no es ni buena ni mala, la comida es alimentación y es información para nosotros. El problema es con la palabra o el título que le demos. Si yo me cuido de lunes a viernes o de lunes a sábado con una dieta baja en carbohidratos, rica en proteínas, vegetales y buenas grasas, que yo haga una comida fuera de mi rutina no va a tener ningún problema. Pero si yo a esta comida le digo que estoy generando una comida trampa, mi cabeza de una vez va a pensar, estoy cometiendo un pecado, estoy cometiendo o estoy comiendo algo indebido. Y resulta que es que, como les decía yo, la comida es información. Cuando nosotros comemos, ya sea una hamburguesa, una pizza o un helado, le estamos dando una información cargada de carbohidratos y de azúcares a nuestro cuerpo, pero no es que nosotros le estemos dando una trampa al cuerpo. Le estamos dando una información diferente a la que a diario le deberíamos dar y una información que quizás puede llegar a afectar nuestro metabolismo y que si lo hacemos de manera recurrente, nos puede afectar muchísimo más. Mi invitación entonces es la siguiente, no es que Carolina Novoa nos dijo que es que no se puede pecar y no se puede comer comida trampa. No, mi invitación es a que cambiemos el nombre de comida trampa o comida premio simplemente por una comida fuera de mi rutina. ¿Por qué? Porque de esa manera, al hablar de esto, por la programación neurolingüística que tenemos en nuestro cerebro, le estamos dando un comando al cerebro de que vamos a comer algo fuera de lo establecido, pero que no es ni bueno ni malo, simplemente es algo diferente. Recuerden que nosotros, los seres humanos, crecemos en algo que se llama un sistema de creencias. Por ejemplo, para mí, si yo agarro un peluche, para mí, que soy colombiana de religión católica y que crecí en una cultura latina, es un peluche, es un muñeco de felpa que le entrego a alguien o que me regaló alguien. Para mí es eso. Quizás para una persona del mundo musulmán, dicho peluche tenga un significado mucho más allá o también puede ser un significado espiritual. ¿Por qué? Porque pese a que los dos vivimos en el mismo mundo, tenemos un sistema de creencias diferente. Entonces, lo que para mí puede ser una comida fuera de la rutina, para ti puede ser una comida trampa y para ti puede ser una comida premio, nuestro subconsciente lo va a tomar de esa manera. Cuando lo veas como comida trampa, el resto de la semana te vas a castigar. Cuando lo veas como comida premio, el resto de la semana te vas a cohibir para llegar a esa comida premio. En cambio, si tú lo ves como un cambio de rutina, simplemente comes sin ansiedad, es una comida que te das una vez a la semana o dos veces a la semana y sigues y retomas. No sé si te ha pasado y te quiero compartir estas experiencias, sobre todo a mí me pasó en muchos casos. Yo tuve dos anorexias cuando era mucho más jovencita y ¿qué me pasaba? El día en que me llegaba la comida trampa, como le llamábamos, me atragantaba porque me daba permiso, porque toda la semana me había cuidado mucho. Y al otro día empezaba una restricción y es más, empezaba a ayunar y hacía hasta ayunos de tres días porque me sentía culpable de lo que ya había comido. Y como yo, yo sé que muchas personas se sienten identificadas y que están aquí viendo este video, pero a veces nos da miedo contarlo. Por eso es que quiero venir a darte hoy unas herramientas muy sencillas y que me han funcionado a mí y le han funcionado a las personas que hacen procesos de acompañamiento conmigo y que lo he debatido con muchos médicos y que puede ser algo muy bueno para ti. Independiente del sistema de alimentación que tú lleves de lunes a viernes o el día que sea el día de tu comida fuera de la rutina, te voy a explicar. Nos vamos a centrar en qué se comida, por ejemplo, es un domingo. Te recomiendo en primera medida que no hagas esa comida en la primera comida. ¿Por qué? Porque si la hiciste desde temprano vas a querer que el resto del día sigas comiendo. Si desde temprano le diste una carga de azúcares a tu cuerpo, el resto del día lo más seguro es que vas a tener ansiedad por dichos azúcares y por más comida. Entonces mi recomendación, por ejemplo, si esto es un domingo, es que te hagas tu desayuno alto en proteína, bueno en grasas, evita consumir el carbohidrato en la mañana porque ya sabemos que vamos a tener una comida cargada de carbohidrato, al almuerzo, almuerza normal y si quieres acompañar esa comida en el almuerzo, hazlo, si es un dulce, hazlo después de haber comido tu comida común y corriente. ¿Por qué? Porque si tú esperas y aguantas hambre para llegar a esa comida, vas a comer más en esa comida, no vas a sentirte saciado y la insulina y la ansiedad van a estar a todo tope. Entonces, la recomendación, y vamos a dar un ejemplo, es que desayunas tus huevos con aguacate, al almuerzo tu proteína, tu pollo, tu pescado, con ensalada y acompañas si quieres del helado que te quieres comer y en la última comida consumes común y corriente. La idea cuando hagas una comida fuera de la rutina es que durante ese día trates de balancear lo que has comido y te des ese permiso de salirte de la rutina, pero que no sea un permiso tan agresivo porque la idea es que sea una comida, no el día entero, para que al otro día no te vayas a sentir muy inflamado, no te vayas a sentir cansado y hasta con dolor de cuerpo. ¿Y por qué da el dolor de cuerpo? Porque comiste tanto dulce y tanta carga que tu cuerpo no reconoce que te vas a sentir como con angustia, hasta vas a roncar, pues quizás no vas a dormir, la digestión se te va a dañar, te va a doler el estómago y te vas a sentir muy inflamado. Entonces, básicamente, esto es lo que te quiero decir, que trates de cuidarte el día que hagas esa comida, que trates de hacerla en horas de la tarde para que no todo el día lo estés haciendo y que cambiemos ese chip de comida trampa o comida pecado o comida premio, entendiendo que la comida es información y que simplemente a la hora que lo vayas a hacer o el día que tú elijas hacerlo, te vas a salir de tu rutina sin dejar de ser una alimentación. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal y me quieres acompañar en todos estos espacios, que lo hagas, te suscribes, segundo, por favor, activa tus notificaciones, dales un me gusta y déjame tus comentarios. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Mil gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.